Mediante labores de registro y control en establecimientos abiertos al público en el barrio La Feria, en el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción de El Paso Cesar, personal pertenecientes a la estación de policía observaron a un ciudadano, a quien al solicitarle un registro a persona, se le halló al interior del bolso un arma de fuego tipo changón calibre 16, sin número de serie, y al solicitarle la documentación del arma, este manifestó no obtenerla. Se trata de Enrique Ramos, alias Cabeza del Oro. Esta persona tiene anotaciones por porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. 321-611-5383 Grúa Los Especialistas Estamos ubicados en la calle 22C, número 18E61, barrio 1 de Mayo, Valledupar, Cesar. Contáctanos al 321-611-5383 Grúa Los Especialistas 24 horas 321-611-5383 Grúa Los Especialistas Grúa Los Especialistas Grúa Los Especialistas 321-611-5383 321-611-611-5483 321-621-6111-5483 Gracias por ver el video.